Siento un cambio adentro que se aproxima Aunque entiendo al que reciba Pero alcanzo al que camina Como nunca tengo tiempo Por eso canto, creo el cuento Resisten vidas naciendo mías Inspiradas Si el amor se cae Todo alrededor Se cae Si el amor se cae Todo alrededor Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae